El día viernes vimos a los actores más guapos, y ahora amerita ver a las actrices más bellas de todos los tiempos. En esta primera parte hablaremos de las bellezas clásicas, y eso implica empezar con la icónica Marilyn Monroe. ¿Es que es delicioso? Da igual cuántas décadas pasen, ella es una de las artistas más admiradas. Si bien empezó siendo el sueño de los fotógrafos, en 1945 alzó fama en películas como Con falda hacia lo loco o La tentación vive arriba. Tenía un metro sesenta y seis de altura, sesenta y tres kilos, medidas de ochenta y nueve, cincuenta y seis ochenta y nueve, ojos azules, nariz respingada, y su cabello que en realidad era castaño, pero siempre lo llevaba rubio. Se dice que se lavaba la cara quince veces al día por miedo a que le salieran manchas, y creía que el lado derecho de su rostro era su mejor perfil. Pero su encanto no pudo evitar que lleve una vida depresiva y solitaria. Tuvo tres esposos y muchos amantes. Entre ellos están los hermanos Kennedy. Primero el presidente John F. Kennedy. Pero luego, al este casarse con Jackie, se involucró con su hermano Robert Kennedy. Arthur Miller, Frank Sinatra y Marlon Brando. Pero así como amores, tuvo frustraciones sentimentales. Las que tal vez provocaron que se inyecte una masiva dosis de droga hipnótica que provocaron su muerte a los treinta y seis años. Aún así, siempre será la rubia eterna. Y hablando de musas inmortales, nos encontramos con Andri Hepburn, más conocida como Sabrina. También participó en películas como Desayuno con diamantes o Vacaciones en Roma. Es quizás la actriz más elegante de todos los tiempos. Su belleza angelical la hizo transmitir romanticismo y fragilidad. Era alta de un metro setenta y de pies grandes. Tanto así que no le gustaba calzar cuarenta y dos. Ella ironizaba con su físico considerando su boca, sus ojos y su nariz demasiado grandes. Aunque cuesta creer, Audrey tuvo mala suerte en el amor con cinco abortos y dos matrimonios fallidos. Seguimos con la majestuosa Elizabeth Taylor. Actriz en innumerables filmes como La Gata sobre el Tejado y Cleopatra. Tuvo una gran carrera actoral con tres premios Oscar, pero también una agitada vida amorosa. Conocida como la rompecorazones de la época, llegó a casarse ocho veces con siete hombres, ya que con Richard Burton la partida fue doble. Entre sus principales características físicas resaltan sus inigualables ojos violeta. Se dice que tenía dos filas de pestañas y no una como la mayoría de mortales. Toca la atractiva y casi de porcelana Grace Kelly, actriz en la ventana indiscreta y la angustia de vivir. Tenía un aspecto etéreo más que sensual, con el que prefería resaltar su belleza natural, sobre todo sus intensos ojos azules. Tuvo romances con colegas como Clark Gable y Bing Crosby, quienes tenían 26 años más que ella. Y es que al parecer buscaba en los hombres algún tipo de protección. En su época de actriz tuvo una carrera exitosa, pero breve, ya que renunció al cine para casarse con el príncipe Reiner III, convirtiéndose así en princesa. Nos transportamos a Europa para hablar de Claudia Cardinale, una de las italianas más deseadas de los 60 y 70. Cardinale entró en el mundo del cine tras ganar un concurso de belleza en 1957. Luego de eso tuvo inolvidables personajes como el de Gato Pardo o Hasta que llegó la hora. Pero ser guapa no fue suficiente para que los productores la quieran tal cual, ya que su voz, un poco grave, jugaba en su contra, por lo que tuvieron que doblarla en varias de sus películas. Me llaman la chica de la puerta de al lado porque no he cambiado. No estoy impresionada por el éxito y vivo con mi familia y llevo una vida completamente normal. Hoy, a sus 82 años, vive en París junto a su pareja y su hijo. Luce la misma simpatía de siempre. Es el turno de Abba Garner y su belleza que para muchos no parece de este mundo. La historia de Garner en la pantalla grande empezó gracias a una fotografía colgada en la vitrina de un estudio. Imagen que dio pie para que un cazatalentos la encuentre y contrate por siete años. Así participó en las producciones de Mogambo, La noche de la iguana, Magnolia, entre otras. Tuvo tres matrimonios, uno de ellos con Fran Sinatra, con quien no pudo seguir porque eran demasiado parecidos. Además, tuvo parejas pasajeras como Clark Gable, Robert Taylor y Gregory Peck. Aunque la lista queda corta, hay otros rostros que permanecen para la eternidad. Como el de Jean Sever, Vivian Lee, Ursula Andrews, Catherine Deneff, Sofía Loren o María Félix. Así que tranquilo, televidente. Calme a su pareja para que no se moleste con los demás suspiros que vienen en la segunda parte. ¡Esto es maravilloso! Carolina Store Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!